Conocer sobre la disponibilidad de médicos en los centros asistenciales de cada área de salud y la efectividad de su trabajo en la atención a pacientes aislados o positivos ingresados en sus casas, así como el proceso de vacunación y las condiciones de los centros de aislamiento, fueron algunos de los temas analizados por el Grupo Temporal de Trabajo del Territorio Cabecera. Cada uno de los delegados y presidentes de los diferentes consejos populares refirieron sobre su accionar en la zona en cuanto al control de los sospechosos y el cumplimiento de los protocolos higiénico-sanitarios establecidos. No puede haber un ápice de separación de divorcio en esa triada. Médico, delegado, grupo de trabajo. Eso es una triada que tiene que estar extremadamente unida, respondiendo a un mismo objetivo, siempre es el camino que nos ha dicho nosotros que podemos llegar a consolidar la victoria ante lo que estamos haciendo. De lo contrario, tirando tiros separados a todo el mundo, haciendo acciones aisladas, no vamos a conseguir lo que estamos buscando como objetivo, todo lo que estamos haciendo. Hay que crearle las condiciones a la gente, lo vimos con los directores de área, es una enfermedad que necesita un intercambio con el médico, no puede ser de cinco minutos, porque si te da positivo el test tienes que hacerte el PCR, tienes que llenarte una encuesta epidemiológica, que por rápido y ágil que sea el proceso, lleva un tiempo. Entonces nosotros tenemos que saber que las personas que además están acudiendo porque tienen síntomas y síntomas moderados, las personas que tienen malestares, tienen que tener condiciones para poder esperar. Sobre la situación de los botellones de oxígeno que están fuera de los centros asistenciales y no se le está dando un uso adecuado, se aclaró. La situación de los oxígenos es complicada en el municipio y nosotros tenemos que aportarle al municipio y a la provincia, a las instituciones hospitalarias, la cantidad de botellones que podamos tener, que no estén amparados en un contrato y que no estén al servicio de un enfermo en estos momentos. Aquí nadie es dueño de un botellón de oxígeno. Y nadie sabe eso como la comunidad, como el barrio, como la cuadra. El municipio de Cienfuegos resulta de más incidencia de casos positivos a la COVID-19 dentro del complejo escenario pandémico que hoy enfrenta la provincia. De aquí, la importancia de que todos los factores comunitarios, gubernamentales y de la salud aúnen esfuerzos para lograr erradicar el nuevo coronavirus. Marian Cueto Groero, Notisur.